Castilla es una moza rubia, triste si cabe pero bella, hecha de soga y de pan, de chopo y de pino, de sal y de dolor. Tiene los pechos duros y el vientre de sed, pero cada año vuelve a ser madre en primavera. Castilla nació en la sierra a la que siempre mira y ama, pero siendo aún muy niña bajó a los llanos. Dicen que quiso así beber la paz y estar más cerca de los que siegan y sueñan con la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Amanecer, canción primera. Despiértate vida mía, que ayer me casé contigo. Ponte de novia otra vez, que aunque ya soy tu marido, quiero volver a saber que ayer me casé contigo. ¡Gracias! 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 Anda por agua a la fuente, tráeme un cántaro de besos, viértelo sobre mi frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se marcharon los mozos, ya se fueron a cegar Ya se marcharon los mozos, madre ¿Cuándo volverán? Volverán con la luna los cegadores Y traerán en los labios todas las flores Y ya se marcharon los mozos. Y ya se marcharon los mozos. Y a cada golpe de tralla, una estiga en la boca del mozo. Y a cada golpe de tralla, cuatro hierros en el pecho del mundo. ¡Vamos! 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 ¡Hey, hey! 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 ¡Hoo! 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 ! ¡Hoo! 200 o ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!